Para convertirse en una leyenda Verdaderamente legendaria ¿Legendario? Necesitas valentía Buenos movimientos ¡Ataque rodante! ¡Super cabalgata! ¡Una letal! Y... Una tarta Héroes legendarios, ¿no? Se sientan a comer tarta todo el día Mao Mao, héroes de puro corazón Nuevo episodio, lunes 8 de la noche Por Cartoon Network ¡Suscríbete al canal!